Yo fácilmente el tiempo exceso Solo transcurre sin escurrir tu sol Esa divina esencia Naturalmente todas las almas Vuelan al verde su melodía El color de la divinidad Nadie mía me llevará A las puertas de mi alma y mi sol Y a las que irán Nadie mía descubrirá En la soledad del cielo Tranquilme Y el último trago De vida me lleva Hasta las nubes Cerca del décimo cielo Del décimo cielo Ya no esperes Lo que solo vendrá Y una mañana En el espejo Verás La mañana En la eternidad Nadie mía Se esconderá El color de mi alma Y me traerá Y me traerá Play Nave, vida, avrás, nalví